hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a su canal de tisu tejidos vamos a iniciar ya con el rebozo les doy lista de materiales lino panamá y necesitamos dos metros y medio un bastidor ahora así un poquito grande necesito una cinta métrica o una regla más bien sería cinta métrica y regla tijeras y deshilador y los van a ser perle del número 8 anchores del número 40 si tienen 30 también pueden ocupar el 30 necesitamos un lápiz para marcar lo que vamos a deshilar y una aguja sin punta 24 la aguja es 24 es para el grosor del hilo estos son todos los materiales comenzamos miren esto que ustedes ven aquí es lo que vamos a deshilar en el rebozo esta es una orilla largo del rebozo y esto es lo ancho del rebozo va de aquí acá mide 50 centímetros de ancho y de largo desde aquí donde terminan las barbas hasta el otro lado que es lo largo son dos metros y medio esto me decía mi hija veré que para que a ustedes se les esté facilitará más entender cómo va el deshilado de orilla va a llevar 25 centímetros aquí que van a hacer las barbitas y vamos a deshilar esto que ustedes ven es lo que vamos a hacer en la tela 25 centímetros y sacar un hilo medir 10 centímetros sacar otro hilo dejar 4 hilos sacar 1 2 centímetros saco 1 esto que ustedes ven aquí son los hilos que vamos a ir sacando y esto son los deshilados que vamos a ir haciendo esta parte y esta parte de acá no se va a deshilar ni esta tampoco y esto sería la mitad estos son tres centímetros de la orilla hacia adentro que son cada uno de estos es un centímetro en total van a ser tres centímetros de dobladillo pero va a ir doblado y va a quedar de un centímetro nada más entonces esto es como quedaría o como se haría en la tela vamos a la tela para que lo pueda entender mejor bueno creímos que así lo iban a entender mejor en esta parte de aquí medí los 25 centímetros y saque un hilo y lo saque esto que está aquí es lo ancho y entonces lo saque del lado a lado desde allá hasta acá del lado al lado después con mi regla por eso les decía que es regla o cinta métrica donde ustedes quieran con su lápiz pueden marcar o directamente deshilar entonces mido de la orilla hacia adentro 3 centímetros y ahí sacó un hilo desde el principio hasta el final o sea del lado al lado exactamente lo mismo hago del otro lado mido 3 centímetros y y sacó un hilo de lado al lado voy al cuaderno saque este hilo que es este este hilo después voy a medir de aquí de donde saque este bueno saque este otro hilo de la orilla hacia acá adentro 3 centímetros y lo saque desde este lado hasta el otro lado del reboso ahora de este hilo que saque aquí que es este ahora si necesito mi cinta métrica mido 10 centímetros y a los 10 centímetros aquí serían mis 10 centímetros ponen un puntito y ahí lo es lo pueden marcar yo lo voy a ir ya sacando ahora algo que quiero que me entiendan y espero explicárselos bien yo voy a deshilar desde aquí hasta el otro lado desde aquí desde esta orilla aquí están los 3 centímetros y saque este hilo ahora mi hilo lo voy a sacar hasta acá pero hasta que yo empiece a hacer el dobladillo voy a cortar un centímetro o medio centímetro antes de llegar a esta orilla y saco este hilo ahora aquí dejo cuatro hilitos pero alcanzar a verlos hasta allá donde está la cámara pero son uno dos tres cuatro y el quinto hilo lo voy a cortar hasta ahí vamos bien ahora mido dos centímetros desde ese hilito que saqué ahí mido los dos centímetros y corto otro hilo después dejo cuatro hilos los cuento uno dos tres cuatro y el quinto hilo lo voy a cortar ven que estoy cortando más abajo de donde voy a deshilar sea más abajo de esta rayita ahorita les voy a explicar por qué saco este hilo después voy a dejar cinco centímetros mido y ahí saco otro hilo lo corto lo corto ahora cuento nuevamente cuatro hilitos uno dos tres cuatro y el quinto lo corto aquí estoy marcando nada más la tela ahora de aquí mido del último hilo que saqué mido tres centímetros aquí ustedes ponen un puntito y lo cortan o si quieren lo pueden hacer con así directo con el deshilador saco el hilo cuento cuatro hilos nuevamente uno dos tres cuatro y el quinto lo corto lo corto espero que no se me esté este moviendo bueno esto no me preocupa porque lo voy a deshilar ahí está cuatro hilos aquí tengo de aquí a aquí tres centímetros ahora de aquí voy a medir todavía me alcanza mi regla seis centímetros a los seis centímetros corto otro hilito corte el que no era a veces no corto el que es o a veces no lo corto bien y por pelitos que le queden ya no ya no lo puedo sacar ahora nuevamente cuento cuatro hilos y el quinto lo corto ahora mido tres centímetros nuevamente tres centímetros corto un hilo lo saco lo saco ya ven no lo corte completo y por pelitos que le falten dejo cuatro uno dos tres cuatro y el quinto también lo corto entonces aquí ya tenemos tres centímetros ahora dejo cinco centímetros desde donde saque el hilo hasta mi lado izquierdo son cinco centímetros y nuevamente corto un hilo vuelvo a dejar ahí cuatro hilos que no se no lo corto bien ya ven les digo que por pelitos que falten les digo que por pelitos que falten se lo corte de acá bueno que quede limpio para que yo vaya viendo bien entonces aquí hay cinco centímetros ahora dejo cuatro hilos uno dos tres cuatro y el quinto hilo lo corto jalo hacia allá porque se lastima la tela entonces si lo jalara así este se vendría el hilo desde allá y ahora mido dos centímetros desde ese hilo en adelante mido dos centímetros y lo limpio y lo limpio ya tengo aquí bueno voy a dejar cuatro hilos uno dos tres cuatro y el quinto hilo lo corto se dan cuenta ya está marcado todo lo que voy a deshilar estos hilos los voy a llevar hasta este otro lado cortándolos un poco más adelante medio o un centímetro completo voy a hacer uno y ustedes digo ya este lo demás lo hago fuera de cámara para para que no se alargue el video voy con cuidado jalando hasta llegar miren aquí ya estoy cerca lo corto y ya lo saco con el otro hago exactamente lo mismo y esto es marcar su tela van sacando así ahora de estos dos igual jalo uno hasta el otro extremo a lo ancho de lo que es mi rebozo aquí me pasé me pasé me pasé perdón es que el lino panamá es más o menos a la misma altura no tiene que ser exacto este el lino panamá tiene sus hilos bastante digamos delgados no tiene mucha caída está flojita la tela bueno así vamos a marcar todos estos hilos que sacamos los vamos a llevar al otro extremo y los cortamos ya terminé de marcar toda mi tela ya está marcada todos los tramos que voy a deshilar puse mi bastidor para que pueda yo cortar mi tela esté estirada y yo pueda cortar mejor todos los tramos que voy a cortar miren aquí está mi orilla de aquí tengo para acá 25 centímetros de aquí para adentro tengo el primer corte que es 10 centímetros dejé 4 y saqué un hilo ahora estos son 2 centímetros espero no cortar más la tela porque les digo que a la distancia que tengo la cara del bordado es bastante lejos y no alcanza a ver bien pero espero no cortar ninguno de este último hilo a este que inicia voy a cortar de aquí a donde voy a cortar más o menos hay como un centímetro o medio centímetro y empiezo cortando ahí sin llevarme ninguno de los hilos que estén en vertical y si me lo llevo bueno pues ya me lo lleve o sea no no quiero decir si me lo llevo ya me lo lleve sino que si en realidad miren ya corte uno lo voy a cortar aquí al ras para que a la hora de bordar este hilo quede ahí atrapado y no se vaya a ir hacia hacia los lados esto que hice aquí lo voy a hacer del otro lado y entonces empiezo a sacar todos los hilos para deshilar entonces tengo aquí el tramo de 2 dejo sin deshilar los siguientes 5 centímetros esos no los voy a tocar del siguiente tramo que tengo un hilo un hilo sacado deje 4 saque 1 ahí empiezo a cortar y si mal no recuerdo estos son 3 centímetros lo puedo hacer con el el deshilador cortan bien lo que pasa es que están muy pegaditos los hilos aquí ahí están están todos cortados y estos hilos también los voy a sacar todos estos los voy a deshilar corto aquí y también del otro lado bien entonces esto quedó así 25 centímetros saque un hilo 10 centímetros saque un hilo deje 4 aquí no sé cuántos corte pero todavía no los saco no los cuento pero son 2 centímetros saco 1 dejo 4 saco 1 y así me fui ahora quiero explicarles una cosa para que no se me vayan a equivocar porque yo creo que a muchos nos ha pasado que nos emocionamos cortando y a la hora de la hora oh dios mío corte donde no era esto 5 centímetros no los voy a cortar estos 10 centímetros no los voy a cortar o sea esto lo dejo sin deshilar estos 5 centímetros tampoco los dejo y del otro lado del rebozo vamos a hacer lo mismo entonces si ustedes se fijan aquí con el cuaderno es que no cabe todo en la cámara pero bueno están los 10 centímetros esos no se cortan de los 2 centímetros ya los corte ya están aquí deje estos 5 centímetros sin cortar corte los siguientes 3 corte los siguientes 6 corte los siguientes 3 los 5 centímetros de este lado no los corte corte aquí donde están los 2 centímetros esto que hice aquí ya está marcado y del otro lado de la de lo ancho de mi tela del otro lado no del rebozo sino a lo ancho ya está marcado entonces ya no me va a costar trabajo ubicarlo y hacer lo mismo cortar hasta donde marqué el chiste de marcar esto es para que no estemos sacando un hilo y cortando sacando otro y cortando así ya todos estos hilos que son los que voy a a sacar ya los jalo de aquí hasta allá de este lado también hago lo mismo bueno aquí en los 3 centímetros también corto pueden también hilvanar nada más que es un poquito más más tardado hilvanar me refiero a que de este lado dejen la hebra por ejemplo van contando pero es contar la vista no ayuda mucho cuando son tramos cortos sí pero cuando son tramos largos ya no entonces ya que tenga mis dos lados a ver aquí voy a mostrarles este lado y este otro lado ya están cortados ahora sí ya puedo empezar a sacar mis mis hilos pero antes de sacarlos para no maltratar mi tela y mi deshilado voy a hacer primero mi dobladillo hilvanándolo y después haciendo la puntada miren yo lo que hago para facilitarme este el doblar los dobladillos porque no nada más es en uno de la orilla de mi rebozo de la orilla del borde a lo ancho estoy hablando a lo ancho ahorita a lo largo las orillas de lo largo los vamos a dejar en paz mido un centímetro de la orilla hacia adentro recuerdan que sacamos aquí a 3 centímetros un hilo bueno de la orilla hacia adentro saco un hilo igual de lado a lado un centímetro nada más saco ese hilito una vez me dijeron que no le veían el caso bueno ya bien a mi me ayuda para irme más derecha ahí donde está ese ese hilo este que que corte que saque de lado a lado a lo largo ahí exactamente doblo esto esto me va a ayudar a que pueda yo meter mi aguja y a que me quede más parejo el doblez voy a doblar sobre esa rayita medio centímetro hacia adentro y luego pues medio centímetro más hasta llegar a la orillita en la línea que venimos este que hicimos al principio entonces yo les había dicho no saquen todos los hilos chequen bueno lo voy a hacer con la aguja a ver si no se dejan no salen igual esos hilitos que cortan de donde cortamos todos estos hilitos los vamos a sacar antes de hacer el dobladillo y los vamos a meter exactamente adentro del dobladillo pongo el dedo de este lado para jalar con confianza y que no se me vayan a salir los hilos vuelvo a repetir luego terminamos lastimando la tela y no está padre entonces con mi uña apachurro los hilos y los saco hasta ahí entonces vengo hilvanando doblo en la primera orilla que saqué digo hilo que saqué todo esto lo voy a meter a ver aquí si no les queda bien 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 no se preocupen cuando vengamos haciendo el dobladillo los vamos a acomodar mejor el punto es que quiero explicarles miren así y ahí voy a hilvanar sigo hilvanando mi mi dobladillo y ahí ya quedaron adentro todas esas barbitas ahora sí a partir de aquí es donde yo voy a hacer mis puntadas estas barbitas ya quedaron adentro y cuando yo vaya haciendo mi dobladillo van a quedar ahí atrapadas así me aseguro de que este no se siga deshilando porque si las corto al ras corre el peligro de que se deshile que se nos vaya con las lavadas o con el uso entonces eso vamos a hacer aquí donde cortamos todas las partes que cortamos las vamos a deshilar hasta aquí hasta la la rayita que tenemos procurando con cuidado de no jalarlos y los miren por eso pongo el dedo aquí y lo aprieto sacan todo y cuando vengan hilvanando doblan su centímetro y al doblar acá lo meten e hilvanan al final de las orillas donde vienen hilvanando todo su dobladillo en estas orillitas al final donde tienen los 25 centímetros no vayan a deshilar hasta la punta digo a deshilar a hilvanar hasta la punta hilvanan hasta donde tienen la medida de los 25 centímetros aquí donde está la esa línea hasta ahí hilvanan procuren que quede parejito aquí se van a dar cuenta si llegaron parejitos o no aquí está el hilo este que pasó aquí se ve entonces hasta ahí vamos a hilvanar de este lado y del lado contrario de los dos costados exactamente esa es la palabra de los dos costados vamos a hilvanar no decilen nada chicas y chicos déjenlo así ya está cortado ya está escondido no se preocupen si estas hebritas se asoman cuando vengamos haciendo el dobladillo los vamos a a esconder perfectamente bien y van a quedar ahí atrapadas y no va a pasar nada no se va a deshacer bueno chicos y chicas hasta aquí les dejo de tarea marcar cortar e hilvanar el rebozo ustedes este pueden escoger cualquier color mejor que quieran solo les pido que sea perlé del número 8 o si no tienen perlé pueden ocupar también el crochet del número 20 del número 20 porque el 30 está muy delgadito nunca me ha pasado ni nunca lo he podido pero por si acaso se nos atora el hilo es más delgadito y pudiera llegar a pues a romperse y el número 20 pues es ideal si tienen el perlé pero si tienen el perlé que sea del número 8 repito si es del número 12 puede romperse en algún movimiento que hagamos esos hilitos que van a quedar este expuestos se pueden romperse y se atoran con algo chicas y chicos los dejo nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho recuerden suscríbanse regalenme un me gusta o un no me gusta si realmente no les gustó traten de avanzar para que en el siguiente vídeo veamos puntadas que vamos a poner en el reboso les mando muchos besos y abrazos y les agradezco el haber estado conmigo hasta el final del vídeo chao chau chau